Esta es otra imagen bastante interesante donde pues volvemos a ver más granizo y todos los granizos hemos tenido suerte. Granizazo. Hemos tenido suerte, aquí no ha caído, pero esto sucedió en Siberia, en Rusia. Una caída que azotó y afectó otra vez automóviles y a un montón de ventanas de casas, pero no se habla de ningún herido ni de ninguna inundación, aunque ya ha habido varias últimamente en esa zona. Ahorita en Leloblast se reportan granizo tormentos. En Leloblast, ajá, en Leloblast de Tiumen en Siberia. Exactamente, en Rusia.